¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark Estamos en Lost Island, es la isla perdida, ¿vale? Estamos en este nuevo mapa de Ark Hoy vamos a ir a domesticar al Sinomacrops Uno de los nuevos dinosaurios de aquí Oh, y necesito más nivel para poder pillar este cacharro Bueno, no pasa nada Entonces, vamos a ir a domesticar el Sinomacrops, ¿vale? También, eh, em... Bueno, tengo bastantes novedades que comentaros Porque, como os digo, sí, vamos a hacer una serie de Ark Intentaré también hacer la modo historia Los primeros días, de todas maneras Vamos a intentar ir a por los nuevos dinosaurios, ¿vale? Quiero domesticar un Dinopithecus Quiero domesticar un Sinomacrops Eh... ¡Uy, uy, uy! Hay uno perfecto allí abajo Así que vamos a estar haciendo bastantes cosas Me han comentado Que para que los Sinomacrops se acerquen Tengo que estar completamente solo ¿Vale? Entonces, vamos a intentar Como os digo, estar completamente solo Por favor, ponte... ¡Se ha puesto en el suelo! ¡Se ha puesto en el suelo! La madre que trajo a este bicharraco enorme Ven, ven, ven pa' aquí, ven No le he dado, no me lo puedo creer, ¿eh? Ahí está Ahora cogemos otra vez esto Tranquilo, Grifo Por cierto Hablando de todo esto, ¿vale? Eh... Ya le he puesto nombre al Grifo He decidido ponerle Cicatriz Era un nombre que me había propuesto Jefferson Hugo, ¿vale? Me ha dicho... Eh... Que le pusiera Scar Pero he dicho ¡Ostras! Lo que puede quedar muy bien Es si se lo ponemos en español, ¿no? Que quedaría muy bien el nombre Cicatriz Ahí está, pillamos esto también Muy bien Pues vamos a ver si tenemos la suerte Es que se había posado Además se había posado el bonito, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero Ha salido como una especie de... De aura verde Ha salido como una especie de aura verde Que quedaba muy, pero que muy bien Vale, vamos a ver entonces Eh... Voy a pillar esto Quiero por favor que me dejéis en los comentarios también Un nombre para el Sinomacrops Y por cierto Eh... Quiero que sepáis ¡Uy! Me he puesto demasiada vida yo creo Quiero que sepáis también, ¿vale? Que como os digo Voy a dejar votar Voy a dejaros votar Donde vamos a tener la base, ¿vale? Entonces quiero que me dejéis en los comentarios también Una zona en donde creáis Que puede estar bastante chulo Que tengamos la base Principal Nuestra base De donde va a ser Luego arc, el modo historia Eh... Todo lo demás, ¿vale? Ya... Ya tengo pensado más o menos Cómo encadenar esto Con las demás historias No os preocupéis, ¿vale? Ahora mismo no estoy en el rol Entre comillas Pero bueno Todo esto yo creo que lo voy a tirar Bueno, fibra y piel Sí que me la voy a quedar Aunque bueno En realidad ahora mismo Es de lo más fácil que puedo pillar Lo que es piel con el... Con el grifo Pero bueno Entonces lo dicho, ¿vale? Quiero que me dejéis un nombre Para el Sinomacrops Que domestiquemos hoy Y quiero que también me dejéis Sugerencias Porque luego os voy a dejar votar Donde queréis que pongan la base Vamos a ir mirando A ver dónde puede haber Sinomacrops Que estén en el suelo Y entonces vamos nosotros luego A ver, Sinomacrops En principio están por toda la selva ¿Vale? Y no paran de volar Por todos lados Entonces al final Es que lo que no sé Si primero tengo que pillar yo uno Que esté... En el suelo Y luego ya lo puedo ir siguiendo Me hace allí Veo un Sinomacrops Bueno, qué bien Un lich Qué bien Pues nada ¡Hala! Y ahora también hormigas Venga Todo Claro que sí Fiesta En fin Eh... Me cachas en la mar Madre mía Qué delicia Pero estáis viendo la delicia Madre mía Tío Pues voy a tener que hacer una hoguera Mirad, mirad, mirad Pero que esto es exageradísimo Tú Pero habéis visto Todas las sanguijuelas Que hay por aquí Exageradísimo Es esto, eh Mirad Y por allí vienen más Madre mía Bueno, pues voy a hacer una hoguera Chicos Y en cuanto empiece a domesticar A uno de los Sinomacrops Volvemos Bueno, pues he llegado a una zona Que está plagada de Sinomacrops ¿Vale? Vamos a ver si tenemos la suerte De que se nos posee alguno Y podamos... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ya viene uno! Ahí está Alimentar quitina ¡Hala! Y lo hemos domesticado a la primera Ay, es que era nivel 1 El pobrecito ¡Ostras! Pero es chulísimo, eh Es precioso Es muy, muy bonito A ver, vamos a decir que... Eh, kilicuac Que se venga con nosotros Y vamos a ver si conseguimos Que venga algún otro Es que el verde ese Como os digo Me gusta mucho, eh Uy, voy a cambiar un momento esto A ver Pues sí que ha sido fácil Domesticarlo Madre mía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! A ver A ver si puedo Eh... Encontrar alguno ¿Vale? Que sea también chulo Eh, como funciona El Sinomacross ¡Ja, ja, ja, ja! Que estaba intentando ¡Ah! Me he vencido una leche No tengo ni idea Como funciona, tío Eh... A ver, vamos a salir De todo este ruido ¿No? Y vamos a intentar Ir a algún otro lado Eh, me he pillado Un Grappling Flaregoon ¿Vale? Eh... Me había puesto El mod este Ya desde el principio Como os digo No va a ser una serie De mod Seguramente pondré Alguno Que sea De algún dinosaurio O algo por el estilo No va como Es que no va como el Pensaba que iba Como el glider Pero no va O sea Pensaba que era Simplemente dándole al Vale, no sé si estáis viendo Pero puedo saltar más Con el propio Ahí está Como que vuela Ah, vale, vale Tengo que mantener ¡Ah! Que me mato Pues menos mal Menos mal, tío A ver, vamos a salir Rápidamente de aquí Ahí está Bueno, bueno Dilophosaurus también No le he dado, tío Bueno Pillamos la lanza Y pillamos esta lanza También Pues no tengo ni idea De cómo va el Sinomacroft Madre mía A ver si A ver si me entero, eh A ver Si salto Dos veces Ahí estáis viendo Vale, como que puedo volar Madre mía Pues este bicho Sí que tiene fuerza, eh Para poder llevarme Vale, vale, vale A ver, vamos a ver Entonces Eh El Sinomacroft en principio Ahí está No ha subido de nivel todavía Le falta poquito Supongo que lo que más le voy a subir Es la energía Y el peso Probablemente, ¿no? Que igual es lo más Lo más importante Ahora mismo A ver Creo que se puede A ver Vamos a echarlo ahí Ahí está Creo que se puede Ahí está Modificar Eh Enable autoscream Ahí está Y el No sé si se puede hacer Vale No sé si se puede hacer Para que El bicho este Haga el grito Cada vez que A ver A ver Opciones Que suena, tío Ya se le ha puesto Una sanguijuela Madre mía Qué pesadilla De bichos Ahí está Madre mía Hay un montón Entonces Entonces Eh Opciones Creo que había Una manera También de hacer Que cuando Aplaudieras ¿No? Como que hiciera El Lo que pasa Es que ahora Claro Si A ver Aplaudir Clap Ahí está Vale, vale Pues lo hace Lo hace automáticamente Vale, vale Lo hace automáticamente Oye, qué chulo Eh Qué chulo Voy a intentar sacar Una foto luego Con eso Para ver qué tal Para ver qué tal Queda Pero bueno Yo lo que quiero aprender Es a ver Cómo leches Hace de glider Este hombre O sea Es que no me queda Nada claro En realidad Vale Supongo que estará Recuperando ahora La estamina Vamos a intentar Ir arriba del todo Vale Y voy a intentar Lanzarme Haciendo eso Y a ver si con esto Lo conseguimos Habrá gente súper desesperada Diciendo Blast No sé qué Porque vosotros Ya lo habéis visto Pero yo intento No hacerme nunca Spoilers Vale Y al intentar Nunca hacerme spoilers Pues pasan muchas veces Estas cosas Pues que no sé Algunas veces Cómo van Los dinosaurios Vale O sea Sí Estoy consiguiendo Levitar Con el Sinoma Crops Pero como que no sé Cómo va el glider Tío Me cachis en la mar Vale chicos y chicas Pues ya tengo Claro Cómo se hacen Estas cositas Vale Aparte de que Ahí está Vamos a sacar Una miniatura Increíble Con esta Con esta imagen No sé quién Leches me ha atacado No sé si ha sido Un Sinoma Crops O qué leches Pero bueno Pero bueno en teoría Contigo Me voy a hacer Me voy a hacer también Unos pantalones Por cierto Pantalones Y no sé si me puedo Hacer también Aquí están Unos guantes Ahí está Muy bien Ahí Y ahí Perfecto Con esto vamos a ir mejor Vale Entonces Como os digo Ya sé cómo en principio Va el El dinosaurio este Vale Lo que vamos a necesitar Es Oh my god Vale Vamos a ir así Para que se vea Un poquitín mejor Oye me encanta Es muy bonito Como os digo Es muy bonito Vale Creo que va a valer También para hacer esto Si no me equivoco Ay dios mío Sube más para arriba amigo Sube 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 A ver Sube bastante El pobrecito Pero obviamente Vamos a necesitar Subirle bastante La estamina Yo creo que es lo que Más utilidad nos da ¿No? La estamina De este De este Dino Entonces vamos a seguir subiendo Vamos a ver si podemos Subir hasta arriba Ahí está Vamos a dejarle Que recupere la estamina Aquí a nuestro amigo Ahí está Oye es muy útil El Sinoma Crops Muy pero que muy útil Me está gustando Un montonazo Y ahora vais a ver Vale como entra En el modo de glider Que sería en el modo De deslizarse por el aire Que es lo que a mi Más utilidad me parece Me encantaría Que fuera automáticamente Estaría mucho mejor La verdad Pero bueno Vamos a ver entonces Ya tiene full estamina Saltemos Vamos a volar un poco Y Entramos en el modo En el modo glider Como os digo Vamos a verlo así Como domesticar A tu Sinoma Crops Se podría llamar Perfectamente esta aventura Me encanta Tío Es que mirad Es precioso Es increíble A ver si puedo Hacer que le de el sol Para que se vean bien Las alas Es que es Mirad Mirad las alas Que tiene Es increíble Tiene un Mirad 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 Que bonito Ojalá le pudiera sacar Una bonita miniatura Ahí Sabéis justo cuando Estamos torciendo así Y que se vea Pero es complicado Es complicado Y yo me pregunto Si ahora le doy al espacio No me lo puedo creer Sube Vale Si se le acaba la estamina Mientras estoy en el glider ¿Qué pasa? ¿Se le va acabando la estamina o no? Esto es importante saberlo Porque Si estamos en medio del aire Si, si Si que se le va Agotando lo que es la estamina Bueno pues vamos a bajar Todo lo que podamos Oh no Madre mía Bueno no pasa nada Ya estamos tío Como mola eh Ha estado muy chulo Me encanta el Me encanta el Sinomacrop Sinceramente O sea no No puedo decirle Nada malo Al Es que no puedo decirle Nada malo tío Al Al dinosaurio este Me encanta Me está encantando Es increíble Vale vamos a comer bien Y vamos a volver Es que me encanta tío Vamos a volar A ver tampoco hay que abusar Mucho de esto Porque como veis Se le acaba muy pronto Lo que es la estamina Con esto Es una pena Pero bueno es así Ah me encantaría poder Es que lo que os digo Me encantaría poder Que se vieran las alas Un poquitín mejor Sabéis Es que está chulísimo tío La verdad es que no sé Que miniatura elegir Si Esta En la que estamos volando Claro vosotros no vais a poder elegir Porque al final no Vosotros no lo podéis ver O sea no Yo el vídeo lo tengo que subir Antes de que Ahí está Me encanta tío Pues esto lo que va a merecer Mucho la pena Es sacar Sinomacrops Vale Criar Sinomacrops Con mutaciones En En estamina tío Va a merecer muchísimo La pena Sacar Sinomacrops Con eso Con mutaciones En estamina O sea en estamina En lo que es el Ahí está Madre Aquí se ha hecho ya Prácticamente de noche Es increíble Mirad mirad ¿Viene uno? O me atacan No las tengo yo todas conmigo Si me vuelven a Si me atacan O no me atacan Pero bueno Vale creo que puedo subir Con él Es que es increíble Es como un traje tech Es como un traje tech Pero para el Para el primitivo Es que es la leche Es Es un bicho Que te da Te lo da todo Es la leche Me encanta Además Uy Tranquilo Tranquilo Griffin Ahí está Tranquilo Cicatriz Me encanta Ay como bosteza Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy La verdad es que es Súper útil Como os digo El Sinomacrops Me parece un Un dinosaurio Que va a valer Para todo Básicamente O sea Yo creo que nos va a venir Súper bien Mirad Saltamos Y podemos ir volando De un lado a otro Para construir Creo que va a ser Bastante clave Sinceramente Es que es la leche Tío O sea ya lo estáis viendo En un momentito Hemos conseguido Ir de un lado a otro Mirad A ver si le puedo sacar Una Reproducir Gesto Clap Vale He sacado unas cuantas He sacado unas cuantas Pero bueno Por lo dicho chicos y chicas Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Y adiós